Música Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Música Donde voy, donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Música Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente ten mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor No me doy No me dejes nunca Gracias por ver el video.